No, no Siento la necesidad de oír tu voz Imagino un sueño amándonos tú y yo El silencio de la noche se apodera de ti y de mí Dos curriones que se fugan sin mentir ¿Dónde estarás? Te quiero ver, yo solo te quiero tener Ya te imagino así, pegado a mí como tatuaje artificial Eres mi sombra, gris, mi talismán Mi luz oscura en el desván Fuego que quema sin avisar Con esa brisa tan normal Caminamos entre flores Parareando esta canción Ternura besos colgados en la sala del amor Intensidad desconocida, amor Pasión que no termina Se apodera de mi mente, amor ¿Dónde estarás? Te quiero ver, yo solo te quiero tener Ya te imagino así, pegado a mí como tatuaje artificial Eres mi sombra, gris, mi talismán Mi luz oscura en el desván Fuego que quema sin avisar Con esa brisa tan normal Caminamos entre flores Caminamos entre flores Parareando esta canción Ternura besos colgados en la sala del amor Intensidad desconocida, amor Pasión que no termina Se apodera de mi mente, amor ¿Dónde estarás? Te quiero ver, yo solo te quiero tener Ya te imagino así, pegada a mí como tatuaje artificial Eres mi sombra, gris, mi talismán Mi luz oscura en el desván Fuego que quema sin avisar Con esa brisa, con esa brisa tan normal ¿Dónde estarás? Te quiero ver, yo solo te quiero tener No, mi amor, yo te quiero así Mi vida daría por ti, te quiero tanto ¿Dónde estarás? Te quiero ver, yo solo te quiero tener No, te llamo en las noches que pienso Te busqué y no te encuentro No se hizo falta tiempo Si te sientas, te quiero ver, yo solo te quiero tener No, no, ya te imagino así, pegada a mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás mi amor?